Cuando nos encontramos, tú y yo, bebé Todo se prende Una ilusión llega a mi mente, corazón Y tú, solo tú me llenas Acércate y búscame y tócame No dejes nada para mañana Quiero que estés muy cerca de mí Con tu cuerpo un colchón y sé que podemos vivir felices En ese instante haciendo el amor Sabes que todo tiembla Tú y yo, siempre en nuestra habitación Donde no hay testigos ni terceros, amor Tócame, deséame más y más Tú y yo, en nuestra habitación Acércate y búscame Acércate y búscame y tócame No dejes nada para mañana Quiero que estés, quiero que estés a mi lado Yo sé que tú me quieres comer Y no puedes negarlo Suave, desnúdame Acércate y búscame Y tócame No dejes nada para mañana Acércate y búscame Y tócame No dejes nada para mañana No dejes nada para mañana No dejes nada para mañana